hola de nuevo vamos a ver hoy un nuevo clásico nuevo clásico que está un poco de moda porque han hecho una versión muy chula rafael y manuel carrasco entonces pues bueno vamos a ver este me olvidé de vivir vamos a repasar como siempre que acordes utilizaremos con la canción mirada vamos a hacer con un do con un re menor con un sol sol 7 un 27 y un fa venga cómo vamos a hacerla vamos a ver si lo primero la intro de la canción la intro de la canción es bastante sencilla hace un rastro en do y después un punterito que es ese que tenéis en la tablatura es muy fácil y vuelve alto para el ritmo de la canción cuál va a ser el ritmo de la canción mirad en forma de bajo vamos a voltear pues es quinta y cuarta cuerda por ejemplo si es un do después abajo arriba y después arriba abajo arriba todo junto mirando hemos visto muchas veces tengo que lo vamos a bailar un pelín en cuanto a la forma de ejecutarlo sería el bajo abajo arriba y después arriba abajo arriba en el tiempo sería así qué es lo que vamos a procurar vamos a procurar que la primera vez que hacemos el abajo esa no se oiga mucho que se nos oiga más cuando subimos si podéis hacerlo así pues si no no pasa nada os va a quedar igual de bonita pero si podéis hacer que se oiga poquito cuando bajáis y cuando subís queda un poquito mejor venga pues vamos a ver cómo vamos a hacer la canción rastro y tanto dos compases de acompañamiento en 2 y 2 entre menos en el rey menos lo que hacemos hacemos uno completo abajo arriba el segundo se hacemos la mitad solamente hacemos la primera parte el golpe abajo arriba que hacemos dos rastros uno con el re menor y otro quitando el dedo de la de la primera cuerda para ir a sol haremos un compás de acompañamiento en sol uno en sol siete y dos en dos en el dos haremos lo mismo que hemos hecho aquí en el rey el primero completo el segundo haremos la primera parte y rastro en do y rastro en do con el tercer traste de la de la tercera cuerda lo tenéis en la tablatura hacemos la frase entera vale de tanto correr por la vida si es de no siguiente frase seguimos con el do un compás de do un compás de dos siete y dos de fa acabamos con re menor uno completo y luego sol medio y acabamos con sol siete tengo la primera parte con sol el bajo abajo arriba con sol y colocamos 7 y hacemos arriba abajo arriba para terminar esta primera frase la segunda frase creo que es exactamente igual así que la vamos a hacer un poco más de tirón vale dos compases de do dos de re con los rasgueos que hemos visto antes uno de sol uno de sol siete para acabar en dos dedos y hacer también el mismo arreglo vale de tanto viviendo de aplausos en vueltos exactamente igual nos vamos de nuevo un compás de do uno de dos siete y dos de fa y ahora es donde varía con la primera estrofa es que ponemos un sol siete hacemos un compás de sol siete para acabar haciendo dos son dos ya no sé lo que siento muy bien ya tenemos las estrofas de la canción tener en cuenta que os he dejado en el pdf todo esto y os he dejado también la intro de julio iglesias a que ya hacía no tanto con el volván que la cantaba igual si queréis hacer esa versión o esa intro que os gusta más lo único que tenéis que hacer es que el ritmo hay que doblarlo digamos que este mismo ritmo que estamos haciendo si cantáis por julio iglesias lo hacéis así al doble de velocidad pero es exactamente lo mismo lo que pasa que esta versión que han hecho rafael y manuel carrosco es más pausadita venga vamos a con la última frase que es la que usan de escribido me olvidé de vivir y hacemos un compás de re y después con el re menor lo vamos a colocar este re menor lo vamos a colocar con el dedo pequeño porque vamos a hacer unos bajos que los tenéis en la tablatura que son tres dos cero de cuarta cuerda vamos a partir de la cuarta cuerda pero vamos a rastrear todo vale después tres de quinta a un sol para colocar sol 7 y hacer un compás de acompañamiento de los ocio vale lo vemos sobre la marcha mirad re menor uno otro de re menor pero con estos bajos que tenéis en la tablatura uno de donde son siete para acabar fa sol do venga me olvide de vivir me olvide de vivir vale los bajos eso lo podemos hacer otra vez ahora porque vuelve a hacer me olvide de vivir vuelve a repetir lo mismo entonces estamos siendo acompañando y hacemos lo mismo lo vamos a re menor una vez re menor con los bajos sol 7 pero esta vez acaba haciendo dos compases de fa y uno de dos vale me olvide de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir pero ellos he visto que lo acaban haciendo pues con dos compases de fa y uno de dos bueno creo que con la tablatura está bastante claro que no os sale de los bajos pues seguís con el ritmo normal y hacéis un compás de acompañamiento de un re menor y ya está o doble los cortes exactamente igual como mejor os haga y nada pues un clásico muy chulo que bueno está bien recordar espero que a vosotros os guste suerte y mañana bueno 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 Gracias por ver el video